Música Bienvenidos a Vocales Radio y es lunes 29 de enero del 2018 ya son las 8 de la mañana y los saludamos con muchísimo gusto Saúl Ortiz en los controles su amigo Andrés Torres ya sabe usted que a partir de este momento nos enlazamos en red nos escuchamos en todo el estado a partir de las 8 de la mañana para que usted conozca lo último lo más importante información que de verdad es útil en las Vocales Radio gracias a quienes nos siguen en las redes sociales en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram le agradezco muchísimo muchísimo que siempre esté pendiente de nosotros ha habido muchos mensajes este fin de semana de verdad ha sido un periodo muy agitado por supuesto recordará usted que el viernes aquí le dijimos que pues iba a haber registros el mismo sábado viernes en la noche sábado el Revolucionario Institucional amplió el plazo del registro que iba a ser solamente el sábado para los candidatos de mayoría a diputados federales precandidatos en este caso lo amplió para el domingo y bueno la lista quedó como usted ya la conoce si no ahorita se la recuerdo no sé si no la sabemos de memoria nosotros si trabajamos en cuestión política desde hace más de 25 años lo sabemos los distritos de memoria los conocemos hemos recorrido el estado muchos muchos años y bueno además de eso también le voy a platicar del registro que en las 9 de la mañana va a iniciar para el rubro de los candidatos a diputados locales también por el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista vamos a iniciar las vocales radio de este lunes ya están al aire pues resulta que el sábado ahí en el cubo de Colosio escalonadamente se fueron presentando los precandidatos al Senado y después a diputados federales el velo del misterio se recorrió ya no hubo especulación cuando Nubia Mayorga ex CDI ex titular de la CDI presentó su solicitud de registro al proceso interno PRIista para ser candidata de mayoría a la diputación a la perdón al Senado de la República ahora vamos a ver que sucede si gana o no hay que recordar que Nubia Mayorga recorrió intensamente el estado hizo más de no lo puedo decir leyó 4, 5, 10 giras por Hidalgo en los últimos meses tratando de apuntalar este proyecto que se veía venir gastó y gastó muchísimo en publicidad el tema es que los sondeos de penetración los sondeos de conocimiento los sondeos entre la ciudadanía jamás jamás hubieron sigue siendo toda una incógnita si Nubia Mayorga podrá o no sumarle votos a su partido luego de tantos tantos esfuerzos por posicionar su imagen vamos a ver que pasa eso ya se verá el día de la elección luego en el distrito 1 quien habíamos dicho que estaba casi descartada o descartada finalmente si fue la candidata Sayonara Vargas la ex hoy secretaria de educación pues ya es precandidata del PRI a la diputación por el distrito 1 Huejutla en el distrito 2 Ixmiquil ahí el es también diputado federal ex diputado local Héctor Pedraza fue quien alcanzó la designación un distrito que le diría yo es el de los 7 el único que se da por perdido todos los análisis propios y extraños los mismos sondeos PRIistas no le dan no le dan oportunidad no solo a Héctor Pedraza a nadie de ganar ante la circunstancia que se vive en ese distrito aunque como en todos los deportes por más que los domios sean adversos pues habrá que habrá que jugar entonces en este sentido vamos a ver si los grupos políticos internos del PRI logran conciliarse en torno a la figura de Pedraza y si sus adversarios pues pierden pierden la ventaja que tienen el posicionamiento que tienen ahí en Izmiquilpan que es de reconocerse para conocer cuál será el resultado distrito tres finalmente el berrinche el enojo de varios grupos entre ellos los que usted escuchó aquí en entrevista exclusiva de Elfa Zúñiga ex diputada local expresidenta municipal del Arenal dieron al traste con la candidatura ya casi segura de Ernesto Vázquez Vaca y finalmente fue Jaime Galindo el delegado el ex delegado de Conafor quien será el candidato en este momento es para el candidato hay que cumplir con el protocolo con el proceso interno tricolor quien sería entonces el candidato a diputado por ese distrito en el distrito de Atopan en el distrito de Tulancingo pues Emilce Miranda ya se lo habíamos dicho aquí ella ya ha sido diputada federal por ese distrito me parece ser que fue uno de los que menos dificultad le generó al partido y a sus aliados para al revolucionario institucional y a sus aliados para definir en el otro distrito en el distrito de Tulan se había especulado se había dicho que podría venir Jorge Rojo finalmente por ser un distrito que se había pactado con el verde ecologista sucedió lo que ya habíamos también aquí adelantado Cuauhtémoc Ochoa es ya el precandidato a diputado federal por el distrito de Tula en el distrito 6 Citlady Jaramillo ex auditora del estado titular de la auditoría superior del estado es la aspirante por Pachuco un distrito también muy muy complicado vamos a ver qué sucede cómo vienen esas estrategias electorales sobre todo en una elección tan adversa como lo prevén las encuestas al día de hoy y finalmente en Tepeapulco pues Cines Ramírez es el candidato luego que luego que fuera pactado con el partido Nueva Alianza el PRI y el verde ecologista dejarle la titularidad de ese distrito al partido Nueva Alianza así que así quedó conformada ya la lista de los diputados federales también quedó la de los senadores en el segundo puesto de mayoría pues ahí no hubo cambios ahí prevaleció Alejandro González Murillo que ya había anunciado su posibilidad de ser postulado por Nueva Alianza así fue y bueno la lista quedó completa este lunes es decir a partir de hoy hay actividad en el partido de la revolución institucional porque los registros empezaron en unos minutos más de entrada de entrada yo le puedo asegurar que ha sido una noche muy agitada porque todavía en la madrugada de hoy estaban los precandidatos o los aspirantes al registro como decirlo de alguna manera pues movilizándose para venir hoy al registro en Huejutla por ejemplo hoy a las 11.30 am se espera el registro bueno en Pachuca el pre-registro de Iliana Quijano también se espera el registro de Roberto Núñez que sería por Actopan el de Carlos Anaya por Simapan y por ejemplo allá del lado del Valle del Mezquital yo le diría que por Huichapan se habla de Maurice Mauriz ahorita se me fue su apellido de la cabeza es a ver si de Huichapan sería Fabriz Rodríguez el notario en Mischiaguala Humberto Calixto dos personajes que habían estado digamos en segunda fila en segundo término en cuestiones políticas en los últimos años pero identificados totalmente con la corriente de la familia rojo y bueno regresan a la palestra política en Huichapan Fabriz Rodríguez en Mischiaguala Humberto Calixto y así se va a deshojar la margarita se va a deshojar la margarita en las próximas horas yo le diría lo mismo que le digo de la de la lista de candidatos a diputados frares y senadores una cosa es ser candidato y otra es ganar vamos a ver como vienen las cosas porque le estoy diciendo esto no por una animadversión personal le estoy diciendo esto porque hoy en el Universal uno de los principales diarios a nivel nacional se presenta la primera encuesta digamos o la última encuesta del mes vamos a ponerlo así en torno a la intención de voto al aposicionamiento de los candidatos a la presidencia de la república hay que recordar que a nivel nacional vamos a tener elecciones federales vamos a cambiar de presidente y esto pues generará por supuesto un efecto en todas las otras candidaturas de entrada el candidato de revolución institucional de la coalición partido verde ecologista nueva alianza José Antonio Mil que estuvo de visita ayer domingo aquí en Hidalgo se posiciona en tercer lugar muy muy lejos de Andrés Manuel López Obrador que está en primero y Ricardo Obrador que está en segundo entonces no podemos perder de vista este asunto porque es un handicap que tienen los candidatos tanto a senadores como diputados federales como diputados locales pues se entendería que la estrategia política del PRI para tener un buen resultado en las próximas elecciones es que desde las diputaciones locales desde las presidencias municipales en aquellos estados donde se vayan a renovar desde las diputaciones locales y las elecciones le abonaran le llevaran le trajeran votos al candidato a la presidencia vamos a ver si este efecto se logra hay muchos mensajes se lee mucho entre líneas en estas candidaturas en estos listados locales de entrada no se ven equilibrios yo le he hablado en las vocales extraviadas la columna que todos los lunes publico en el diario la crónica de hoy en hidalgo que se circula en redes sociales le he dicho que el mensaje al priismo a la militancia estatal es difuso es complejo no se puede no se ve no se entiende exactamente cuál ha sido la acción del partido en hidalgo cuál es la operación se habla se ve la división interna en diferentes regiones en diferentes corrientes y bueno estas candidaturas no envían un mensaje general de unidad no envían un mensaje de pues solidez interna por decirlo de alguna manera y bueno ahora ya estamos casi a punto de la corte pero le cuento ayer en Tepeapulco en Ciudad Sagún el candidato a la presidencia de la república Antonio Mil que también es candidato de Nueva Alianza se reunió con un grupo representativo de este partido con gente que venía del Estado de México gente de Hidalgo también había gente de otras entidades para tener una interacción una dinámica de digamos conocimiento ahí en el evento por supuesto el gobernador Omar Fayad Meneses en primera línea venía también el pues ya candidato precandidato del distrito Tepeapulco el distrito número 7 Tepeapulco Sinuez Ramírez ex secretario general de la sección 15 y el actual secretario general de la sección 15 Arturo Morales ahí estuvieron toda la gente del PANAL estuvieron platicando hubo una interacción muy interesante sobre pues digamos el conocimiento de ambas partes el candidato y la militancia del PANAL ¿Por qué le estoy planteando esto? Porque hoy la columna de Salvador García Soto uno de los principales columnistas del diario El Universal habla sobre un hecho muy interesante en la en la pues carrera de José Antonio Mez hacia la elección del primero de julio se ha hablado se ha especulado de que José Antonio Mez pues pertenece obviamente a la corriente que encabeza Luis Videgaray el ex secretario de Hacienda hoy el canciller de nuestro país es decir el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores bueno el viernes allá en Sonora José Antonio Mez tuvo un evento importante donde estuvo acompañado del exgobernador y uno de los hombres más poderosos en la política de México Mario Fabio Beltrones ahí el mensaje fue de unidad enviaron un mensaje tanto José Antonio Mez como Mario Fabio de estar juntos de ir juntos en este barco hacia la elección del primero de julio ayer en Pachuca José Antonio Mez se reunió con Miguel Ángel Osorio Chong ex secretario de Gobernación y de quien se había especulado en muchas columnas que no estaba contento incluso se le señaló como traidor y estar trabajando para Morena de manera soterrada de lado y bueno ayer esta reunión entre José Antonio Mez y Miguel Ángel Osorio Chong muy publicitado en las redes sociales sobre todo pues envía el mensaje de que Mez está en sintonía en concordancia de acuerdo vaya con Miguel Osorio dos grandes los dos principales liderazgos del prismo a nivel nacional digo quitando a Enrique Ochoa Reza que es el presidente del partido fueron a reunirse con el candidato José Antonio Mez este fin de semana uno el viernes otro el domingo que quiere decir esto según la columna de Salvador García Soto que yo se la recomiendo muchísimo hay una operación cicatriz en lo más alto de la candidatura más alto del PRI nacional con miras a la elección del primero de julio están cerrando filas y esto pues necesariamente será un mensaje para la militancia así que bueno imagínense usted todo lo que pasó este fin de semana yo se lo tengo que resumir en 15 minutos para que podamos estar más o menos pues acorde en la sintonía de lo que está sucediendo en este escenario electoral o preelectoral vamos a ir a un corte comercial Saúlito en los controles volvemos a las vocales regresamos a las vocales 711-0848 y 711-1069 en nuestros teléfonos gracias por sus mensajes no, no tengo la lista completa don Gabriel no tengo la lista completa este pero escuchen las vocales escuchen las vocales aquí ya le dije por lo menos 6-7 nombres de los 18 nombres de mayoría que es el principio que se está abriendo ahí el registro ahí en el PRI le diría que el distrito de Metepec que es el distrito nuevo con este asunto de la red replanteamiento de la reestructuración redistrictación es el nombre correcto que hizo el Instituto Nacional Electoral en Hidalgo bueno Metepec es un distrito que por acuerdo será postulado un candidato en este caso candidata del PANAL me dicen que es Enrique Ramírez quien será la candidata por Metepec así que aquí ya le di 7 nombres 6-7 nombres de los 18 que en un momento más quizás en unas horas más la noche de hoy pues tengamos ya ya estoy este ya tendremos pues la lista completa y si no aquí mañana se la platico vamos a hablar de otra cosa le agradezco muchísimo esta mañana que esté con nosotros el licenciado y profesor amigos de muchos años de verdad yo creo que no le voy a decir cuántos pero de muchos años Atilano Rodríguez Pérez que es subsecretario de planeación y evaluación de la Secretaría de Educación el tema que nos había platicado hoy y que yo le pedí que nos diera luz sobre este asunto es que hace unos días en diarios nacionales en redes sociales salió una nota que generó mucha polémica y que hablaba sobre esta nueva evaluación que se hace a todos los alumnos del nivel secundaria en todo el país y se dice la portada de los diarios nacionales que hemos disminuido nuestros índices de aprovechamiento de aprendizaje de conocimiento sobre todo en el área de matemáticas y bueno pues esto desató toda una serie de cuestionamientos y de censuras no sólo al sistema educativo que nos rige sino bueno al trabajo de los maestros al trabajo del personal que está en las áreas educativas además el tema es que en el mismo rasero nos echaron a todos nos aventaron a todos Hidalgo como entidad fue uno de los siete a nivel nacional de los sólo siete a nivel nacional que no disminuyó en estos índices sino que incrementó en comparativa del año anterior y esto es de lo que nos quiere platicar hoy o del que pedimos que nos platique hoy el tratilano señor Hidalgo pasó del octavo lugar a nivel nacional al quinto el aprovechamiento de matemáticas para empezar así es Andrés muchas gracias buenos días muchas gracias a ti a tu auditorio por darnos este espacio consideramos que es muy importante informar al auditorio al público en general las acciones que está realizando la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo y que por instrucciones del señor gobernador está plasmado en los documentos rectores de la política educativa que es el plan estatal de desarrollo y el programa sectorial uno de los indicadores precisamente en este programa sectorial se refiere a los indicadores de las evaluaciones planea y ahí se planteó que para este año para 2017 se iba a incrementar cuatro puntos el puntaje de aprovechamiento de los alumnos en matemáticas y en lengua y comunicación en lengua y comunicación así es y satisfactoriamente puedo comunicarles que en lengua y comunicación el incremento fue de 4.1 puntos y en el caso de matemáticas casi se alcanza los cinco puntos precisamente derivado de las acciones que se están haciendo de un programa sectorial que está basado en privilegiar la calidad de la educación con mucha satisfacción podemos mencionar que Hidalgo es uno de los estados que tiene una cobertura al 100% en educación básica todos los niños que demandan su educación básica tienen un espacio en las diferentes escuelas tipos y modalidades en educación media superior estamos arriba de la media nacional también en cobertura en educación superior más del 39% contra el 29% de promedio nacional con la universidad digital del estado de Hidalgo se están dando políticas precisamente para acercar la educación superior a la población más moderable pero sin embargo también le estamos apostando a elevar la calidad en la educación básica aquí hay algo muy interesante profesor quienes trabajamos en la prensa y leemos estos documentos estas estadísticas que están disponibles que están ahí dispuestas pues para que hagamos nuestros análisis muchas veces no tenemos los contextos si a mí me entregan este plaquetel lo tengo en pdf este resultado de esta evaluación y yo veo Nayarit Sonora pues veo datos digamos a granel es fácil confundirse que creo que fue lo que sucedió que creo que fue lo que está pasando a nivel nacional se hizo un promedio alguien hizo un promedio dijo unos bajaron otros subieron el resultado es pelas todos para abajo creo que fue lo que sucedió y en el caso de Hidalgo no es así en el caso de Hidalgo fue un año de yo le diría subir más de 5 puntos en el aprovechamiento de matemáticas no sé si el término podría ser hasta histórico yo no recuerdo que nos vaya también en matemáticas porque si adolecemos de ese tenemos el mismo talón de aquí de todos la enseñanza de las matemáticas por alguna razón nos cuesta mucho trabajo así es Andrés debemos también reconocer que hay ciertas debilidades en el sistema educativo y precisamente a eso se le está apostando a ofrecer una educación de mejor calidad y el punto estratégico para esto es precisamente los maestros los maestros de Hidalgo que tienen una gran vocación y que muestra de ello fue que en la evaluación del desempeño que se presentó en diciembre fuimos la única entidad donde el 100% de los maestros que se registraron y se inscribieron acudieron precisamente a presentar esta evaluación del desempeño y para qué nos sirve esta evaluación del desempeño precisamente para poder ubicar para poder medir cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de los maestros que permita a la Secretaría de Educación Pública del Estado implementar cursos implementar estrategias para fortalecer precisamente en esos aspectos otro tema también que te debo comentar es que en esta administración se crearon las academias las academias en diferentes áreas pero indiscutiblemente se le dio prioridad a la Academia de las Matemáticas y a la Academia de la Lengua y de la Comunicación así como la de Inglés en fin otra serie de academias entonces esas academias la integran personal muy capacitado personal reconocido en sus áreas de la Secretaría de Educación Pública que precisamente analiza estos resultados y va a poder implementar estrategias en las áreas de capacitación de comunicación para que el maestro tenga las herramientas para que pueda ofrecer un mejor servicio somos referente nacional en muchos de los indicadores que se tienen en el sector educativo y una de las prioridades precisamente es elevar la calidad de la educación como te mencioné traemos una cobertura muy amplia traemos una deserción baja prácticamente estamos arriba de la media nacional en todos los indicadores sin embargo le estamos apostando a la calidad de la educación que los niños de Hidalgo reciban la educación que se merecen esa es una de las actividades del gobernador del estado y así nos ha instruido y en ese sentido estamos trabajando señor pues muchos años de seguir el trabajo de la gente que está en la educación muchos años de seguir el tema educativo por parte de mis compañeros y yo desde aquellos años de la campaña de alfabetización recordará usted y bueno esto que usted nos está explicando corríjame si no lo estoy entendiendo bien hacen un proceso un proceso bien ordenado porque digamos que al principio o en aquellos años hace tantos años empezamos desde lo básico a granel todo el mundo debe saber leer y escribir esa era la campaña estatal de alfabetización hoy en el 2018 tenemos en la educación un nivel quizás no sea la forma de decirlo correcto pero un nivel de especialización de tal forma que ya podemos atacar temas como las matemáticas como la comunicación el inglés de manera particular y no solo darle a los alumnos herramientas para poder tener conocimientos en estas áreas sino llevar a los maestros mejor preparados para presentarles estos temas a los chicos y que puedan hacerse ahí un círculo virtuoso ¿lo entendí bien? ¿es así como es? Así es Andrés hoy contamos con una Secretaría de Educación Pública articulada hoy se efectúan reuniones académicas desde educación inicial preescolar primaria secundaria media superior y superior hoy hay una gran cooperación entre las diferentes instituciones especialmente para poder apostar y poder fortalecer las universidades que afortunadamente tenemos ya en todo lo ancho y largo del estado las instituciones de educación superior pueden contribuir a aportar sus fortalezas a las escuelas de educación básica eso no se había dado hoy por instrucciones del gobernador se ha implementado como una política precisamente lo que es la articulación todos estamos trabajando para poder ofrecer una educación de calidad a los niños y a los jóvenes hidalguenses señor pues hay que hay que sentirnos muy orgullosos hidalgo subió en el puntaje nacional al décimo en lenguaje y comunicación y al quinto en matemáticas nosotros no estamos en este nivel fatal que por ahí se manejó en algunos diarios nacionales y también hay que decir algo porque es la forma de entenderlo allá en el lejano 92 93 era secretario fue el primer secretario de educación Omar Fayad Menezes él le dio forma general a lo que hoy es la secretaría de educación ha habido un seguimiento y creo que este principio y no quiero decir fin pero si el principio y donde estamos trabajando actualmente este creo que funciona mejor porque tenemos un gobernador que le entiende el tema educativo que estuvo encabezando los trabajos directamente hace tiempo no quiero decir muchos años porque yo estaba ahí también de medio pero hoy ahí están los resultados es más fácil cuando se habla el mismo idioma así es tenemos la fortuna de contar con un gobernador llegó al sector educativo aquí al estado que en esa gestión se creó la secretaría de educación pública que fue precisamente la parte de la integración y de la articulación y que hoy como una política que él nos ha instruido se está concretando la articulación eso es un hecho ya hay una articulación en todo el sistema educativo del estado de Hidalgo por otro lado estamos a 17 meses de la administración hay logros muy muy significativos y creo que ya se está apostando precisamente a ofrecer las mejores herramientas a ofrecer un acompañamiento a los maestros de educación básica para que en el marco del servicio profesional docente todos podamos abonar a tener una educación de calidad muy bien pues es el licenciado Atilano Rodríguez Pérez subsecretario de planeación y evaluación el propio Atilano como lo conocemos todos en la SEP señor yo le agradezco mucho que nos regale unos minutos esta mañana aquí en las vocales para platicar sobre estos avances para platicar de cuál es la situación la verdadera situación en torno al nivel de aprovechamiento entre los niños y los jóvenes hidalguenses y bueno estamos siempre siempre abiertos para que el día que usted guste hablar de este o de cualquier tema pueda visitarnos llamarnos por teléfono y poder pues que nos dé luz sobre estos asuntos por eso muchas gracias apreciamos el espacio y también quiero aprovechar este medio para comentar que el primero de febrero inicia el proceso de inscripciones anticipadas para los niños de nuevo ingreso hoy se establece una plataforma hoy será en línea hoy se facilita a los padres de familia para que desde su hogar a cualquier hora puedan hacer ingresar a la plataforma y poder registrar a sus niños que tienen para ingreso primero y segundo de preescolar primero de primaria y primero de secundaria el febrero son las inscripciones vaya como decía el eslogan y este primero que día es jueves creo empiezan ya las preinscripciones profesor muchas gracias muy buen día don Atilano Rodríguez Pérez secretario de planeación y evaluación de la Secretaría de Educación Pública y nosotros ya nos vamos muchísimas gracias mañana aquí vamos a seguirle platicando sobre este tema de las listas para diputados locales y a ver como quedaron Saúl Ortiz en los controles yo soy su amigo Andrés Torres Aguirre nos escuchamos mañana las vocales radio por hoy se van del aire